Estar contigo es lo que anhelo tanto, tanto En tu presencia siempre me quebranto, espero Y te voy a escuchar, con tus palabras me basta Soy el instrumento que has ido afinando, dependo de ti, de ti, de ti Vivo gracias a ti, a ti, a ti Mi caminar siempre vas alumbrando, tu voz certera me va llevando Dependo de ti, de ti, de ti Abro mi corazón y de una vez le iré Que nada fue por mi, todo lo hace usted Usted siga adelante y yo lo seguiré Cuando se abra el camino yo pasaré Por eso le hablo claro y entiendo Eres mi camino, eres mi sustento Cuando viene la prueba, llegas a tiempo Si viene la tormenta, la calma es al momento Yo te encontré, y cara a cara te veré De tu presencia yo me enamoré Sé que estás cerca y volverás Dependo de ti, de ti, de ti, de ti Dependo de ti, de ti, de ti Vivo gracias a ti, a ti, a ti Señor tú eres, el que a mi vida le da luz Jesús, el que por mí se vio en la cruz Tú, el que cambió mi corazón Yo, quien vive loco por tu amor Es mi anhelo conocer tu corazón Y yo no podría vivir sin tu amor Se deleita de temprano en tu canción Ya no hay ruido en el silencio Está tu voz, tu dulce voz Escucharé Y por tu amor Siempre viviré